¡Relájate, relájate para que ya! Ay, compañeros, lo que uno hace, ¿verdad? No, lo que uno hace. Lo que uno... No, lo que me hace es hacer. No, ¿por qué? Bueno... Estoy nerviosa. Lo que pasa es que estamos aquí sentados en el suelo porque nos gustan los animales, les tenemos respeto y los debemos de cuidar. Sí, mucho. ¿Pero qué animales, mi Serge? Que pase la primera tarántula, por favor. Paola, quédate. ¡Ay, me tocó a mí! ¡Ay, fue tu madre! Y así de plano. Ahí está. Ay, nos vas a ir poniendo tarántulas porque vamos a ir platicando con ti. ¡Ay, es esta albina! Pero dicen que no pueden estar cerca porque se pelean. Y si se encuentran en mi espalda, ¿qué hago? No te muevas porque van caminando por tu espalda. Se van a pelear, mi Serge. Cuidado. Ya, 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 ya comprendió que se iban a encontrar, se iban a encontrar. Bueno, pues... Impresionantes están. La verdad es que están hermosas. Vamos a platicar de las tarántulas. ¡La panzoncita! Sí, no es tan increíble, ¿verdad? Yo desde niño tuve un par de tarántulas, la verdad, no les tengo miedo, les tengo respeto. Y nos estamos sentados porque una de las cosas es que cuando se caen las tarántulas es muy fácil que se rompan las patas. Por eso estamos sentados nosotros para que no ocurra, además tenemos que un tapete que pueda amortiguar, si así es el caso. Pero bueno, esta noche soy famoso, o sea, cállate, me quito, me quito, me quito eso. Pues está eliminado, Milau. Sí. Recuerden que son los últimos capítulos y antes de dar un repaso a lo que soy el viernes, les presento, pues aquí, le voy a poner hasta a Cleopatra y a Sansón. No sé si son hembras o no. Tal cual. Son conocidas como de cola roja o de tercio pelo y es una especie mexicana. Tiene una gran habilidad para cavar agujeros y usarlos como nidos para vivir de ellos. Ajá. Y ellas abren así, miren, aquí está su boca, la abren y sí, tienen como dos aguijones que le hacen así, pero no tienen veneno. Tienen unos pelitos rojos también, esta, justo en la pancita. ¿Por qué está peloncita? Ay, mi vida. Pues no, no sé, ahorita le preguntamos al especialista. Lo cierto es que también cambian de piel, Ajá. ¿Está cambiando de piel? Ah, está cambiando de piel. Ay, créanme, créanme, créanme. ¿Quién está cambiando aquí? Aquí se dio cuenta que Sergio es el jefe porque las pusieron y no se mueven. No, 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 no. Nos movemos, nos cuadramos. Te voy a contar algo. Llegué un día con Sergio, ay, mi Sergio, estoy muy orgullosa, encontré una tarántula en el agua y la rescaté y la aventé al terreno, Valdío, y me dijo, pues hiciste muy mal. Pues sí, señora. Porque son frágiles, no las puedes aventar. Se rompen sus patitas, es con cuidado. Puede ser. Bueno, pero vámonos primero al resumen, ahorita le ponemos a Laura y a Flor, no se van a salvar. Así es. Oye, ¿y las mijitas y los mijitos de Walter están escapando? Oscarín, a ver. Ahí va de nadie. Ahí va de nadie. Ay, 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 se están pisando los talones. El lapio, el lapio quiere. Oscarín pierde una cámara. No importa, no importa. Está fuerte, Oscarín. Ay, 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 ay. Oscarín bajó primero, pero vamos a contar las estrellas. Estás bien, sí. ¿Estás bien? Oye. Pues ahora sí, conseguimos la estrella, pero estoy un poquito preocupado por mi amigo. Ahorita voy a ver qué pasó. Mi apio, mi apio, ahorita le voy a dar un besito en su brazo para que se le cure rápido. Pues otra vez, yo sé jugar honesto, o sea, no es que él no lo haya hecho, pero siento que por esa necesidad de ganar y de mostrarle a su equipo, pues me partió la... Perdóname, mi querido apio, pero fue un accidente. No podían, este... Pues dimensionar, obviamente, la... ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que estabas diciendo, Laura? Que fue un accidente y que qué? Mira, es lo único que me puede mantener callada a mí en la vida. ¡Ah! 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 ¿Sí fue un accidente, ¿sí o no? Sí fue un accidente. Sí, pero al final apio lo siente como una agresión porque él no se da cuenta, ¿no? Él siente que le cae un cuerpo encima y los dos van compitiendo. A veces que le cayó el payaso encima. Le cayó el payaso encima. Pero no era para tanto, no es para que... Que no quiero que se muevan mucho. Laura, muévete, mueve tú, eres muy expresiva, a ti te gusta hablar con las manos, te gusta hablar con tu cuerpo. Póngale la tarántula a la señora Flor para que se calle también. Oye, te digo que yo siento que Oscarín obviamente estaban tratando de cumplir esta prueba ambos y le cayó y apio no tiene por qué enojarse ahora. Ya estamos en las últimas semanas, ya se anunció el próximo proyecto que arranca este mes. Sí, sí, sí. Pero bueno, de los pleitos les parece vamos a algo mucho más emotivo y es que Alfredo Adame se dejó los conflictos a un lado y se sinceró dentro de este show. Confiesa que está muy arrepentido por todo lo que ha sucedido con sus hijos y les vuelve a pedir perdón. Muy bien, Alfredo Adame, tú muy bien. Vamos a recordar. Yo siempre fui un hombre de familia que quería una familia y que desgraciadamente pues me la destruyeron y después me encargué yo de destruirla, de terminar de destruirla. Todas las noches me acuerdo de ellos y bueno, todas las mañanas. Yo espero que sí, que sí, este, que sí estén viendo y si los está, y si lo están viendo pues yo les pido una disculpa, que los juzgué o cualquier cosa, pues. no me gusta que me vean llorar. Yo les pediría que nos demos un abrazo, nos demos un beso y acabemos con este problema o con este asunto que a nadie nos hace bien. Bueno, algo bueno de obviamente de Soy Famoso Sáqueme de Aquí es, a ver, ¡ay! ¡Ay! Pobrecita, ¿está asustada? ¿Se va a asustar conmigo? Está un poquito inquieta, pero no hace nada, 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 nada. Solo tranquilidad. Y a mí me parece que Alfredo Adame está viviendo la mejor experiencia de su vida después de tanto escándalo. Sí, exacto. Y yo creo que el hablar así de sus hijos le va a ayudar muchísimo. Pero pican un poquito. Oye, pero anda buscando a mí, ¿eh? ¿Por qué pican, Sergio? Tú que todo lo sabes. ¿Verdad que tienen una especie de uñas? ¿Qué son? Sí, ritas. Justo. Explícanos. A ver. Al final de las patas ellas tienen dos pequeñas el equivalente a garras que les sirven para asirse de las cosas y para detener presas, pero no son dañinas. da comezoncita a la patita. O sea, entiendo a Aileen Mujica más que nunca en mi vida. ¿Están embarazadas? No, ellas son así, es la forma de su cuerpo. Es panza normal. Es panza normal. ¿Y por qué son de diferencia? Una está sin pelo y otra con pelo. Sí, ellas, justamente, los pelos rojos que tienen en el abdomen pueden dispararlos cuando sienten estrés y causan un poquito de urticaria. No son dañinos, no son venenosos, no nada. Esta peluda. Y quedan peloncitas, pues. Aparte, soy famosa sáquenme de aquí y es haber conocido también estos animales que ellos están enfrentando. Obviamente, nosotros desde una zona tranquila, recién desayunados y en casa, durmiendo en casa. Ellos en situaciones extremas, pero es conocerlos, protegerlos también, porque es parte, pues, de la fauna y también, pues, cuidarlos, Miss Erch. Así es. Y sobre todo, cuídense de cualquier tarantula que encuentren, porque de verdad... Ayunas. De cualquier víbora, de cualquier rata, de todo, aquí en la capital hay mucho. Estas, hay que decirlo, son inofensivas, estas sí son buenas, estas sí son lindas y vinieron a visitarnos hoy. Ahí está. Bueno, pues, recuerden, soy famoso, ¡sácame de aquí! Esta noche. Estaba viendo este cuento, qué bueno que no me tocó hacer eso, pero estoy viendo que la tarántula de Surge está como pelona. No sé si se dieron cuenta de eso, o sea, la barriguita la tiene pelona, pero vamos a ver lo que la gente está comentando en redes sociales. Clau P dice, saludos a mi mamá que los está viendo en estos momentos, se llama Gris. No. Sí, no. No. Sí, no. No, 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 no. No, no. Tranquilo, tranquilo, no hace nada. Órale. Sigue leyendo, sigue leyendo. Seguimos. No, no, está en el cuello, está en el cuello, sácala de ahí. No te muevas, no te muevas, Willy. No, sácala de ahí. Lo tienes ahí. Sácala, sácala. Güey, me mordió. Me mordió. Ey, ey. Neta se me puso aquí en el cuello. Carmen Mota, mi equipo del pueblo. Puro punto, doble sí, qué mejor. Miguel Ramos, amo a Margarita, no seas tan cruel con ellos ni con ellas. También Kumut Pérez, ya me puse hasta... Me puse... Ok. Miguel Ramos dice, amo a Margarita, no seas tan cruel con ellos ni con ellas, ya lo acabo de leer. Michelle Alarcón dice, muy buenos días a todos, saludos y bendiciones, viéndonos como siempre. Pero vámonos mejor a la sala de espectáculos más adelante cuando esté Ricky ahí. Seguimos con Cristian, dice, yo soy feliz de ser papá, mis hijos son lo todo para mí, en las buenas, en las malas y en las peores. Solo ellos me importan. Miren nada más, qué bonita foto, qué bonita familia. Muchas bendiciones y desde ya, felicidades a todos los papás. Ahora sí, seguimos con Uriel Beltrán. Hola, buen día, chicos de Venga la Alegría. Buen día para ti. Buenas tardes ya, ¿no? Sí, bueno, no, todavía buen día. Flor, ¿te picó la araña? No me picó la araña, pero sí se sienten muchas cosillas. Súper experiencia, aquí se sienten las patitas que se agarran y es muchísima comezón, pero bueno. Primero con la víbora, luego con la araña. ¿Quieres una? ¿Quieres probar aquí en la zona de espectáculos? Conozco unas peores. Dice Ricardo que sí. Conozco unas peores, no, 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 estoy diciendo que no. ¿No? Ah, pensé que está así. Estoy diciendo que no. Se diga cómo me dijo, te estoy diciendo que no. Sí, está diciendo que sí. Dilo, 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 dilo. Dice Ricardo que sí, que sí quiere una araña. No, no quiero una araña, muchas gracias, no quiero una araña. Estoy sabiendo que no. Ahí viene, Sergio. Ven, Sergio, ven, ven, Sergio. Vamos a hablar de Juan Ignacio Aranda. Juan Ignacio Aranda habla de su ya. No, bueno, les voy a contar porque arrancamos el programa justamente con la idea de que don... Entre arañas se vean, público querido. Don Ignacio López Tarso tiene neumonía, lo cual por supuesto nos preocupa, su estado de salud es estable, pero de último momento tenemos ya a su hijo, Juan Ignacio Aranda, que nos habla de cómo está don Ignacio. Eso pega porque sale de su casa, porque está en contacto con mucha gente sin cubrebocas. Luego vamos al Teatro Hidalgo y también a lo mejor fue eso, pero no se sabe a ciencia, pero está bien, es una neumonía bacteriana que ya está tratada, está bien, está atendido, viene aquí en la ANDA, empezó a antir a las 8 o 9 de la noche, tuvo mucha fiebre, le subió durísimo la fiebre y se desvaneció, cosa que nunca le había pasado y por eso pedimos la ambulancia de inmediato. No es COVID, no es influenza, está con antibiótico, está muy bien atendido, eso nos dicen los médicos, va a salir en unos días, es una neumonía bacteriana, no se sabe cómo lo contagió, mi padre está bien, está de buen humor, está platicador, lúcido como siempre, muchos estudios para su pulmón, su corazón, está lúcido, platicador y tiene muchas ganas de irse, tiene mucha hambre, tiene ganas de hacer teatro, está perfectamente bien, tiene muchas ganas de trabajar, él para nada piensa retirarse ni nada de eso. Mi padre es un hombre de 97 años que ha estado varias veces delicado de salud por su edad, obviamente, pero es un roble, es un hombre muy, muy fuerte, lo debilitó mucho, nunca había visto a mi padre tan mal, sabemos el mal momento económico por el que está pasando el sindicato, pero han atendido muy bien a su ex secretario general, López Tarso está muy bien y va a salir muy pronto del hospital. Gracias Juan Ignacio, extraordinaria noticia saber que tu papá está mejorando porque estábamos realmente muy preocupados, Laura. Mira mi querida Flor, ya sabemos cuál es la forma de poder mantener alejado a Ricardo. Ven y riqueza tu cuadro, oye, tu lugar es acá Ricardo. Ven a tu lugar, ven aquí a este lugar. Mierica que siempre es polémica, informada, pero polémica y libre de tarántula sobre todo. Eso sí. Mierica que siempre es la misma y la moneda y la moneda a la que está. Vivo, viniñeta, vivo, viniñeta, vivo, viniñeta, vivo, vivo, viniñeta, Ay, rico, rico, rico. Rico, 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 ay, rico, 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 rico. Rico, 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 ay, rico, rico, rico rico, 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 rico. Oye, esperen. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vengo animada! Pensé que le volvía algo, como que venía muy apretadita. Sí, hombre, soy la única de este programa. Sus trencitas, qué guapa. Ah, me las hizo mi amiga la cristal, mira. Quiero quedar bien en esta. Está poniendo un negocio, no le está yendo muy bien en la tele, entonces está poniendo estética, también pone yelish, hace muchas cosas. Lo que necesita en contratación es que está el silba y un bajo. Sí, no, pero durante dos meses mi cristal es toda cira. Ahí está. Te recuerdo a los de ventas, que aquí está Silba. A los de vendas. A los de vendas también, los que venden vendas. Muy bien. Queridos amigos, mi nombre es Margarita Mackenzie, encargada de recursos humanos de esta honorable empresa. ¿Cómo estamos, Maki? Oiga, mucho gusto. Ya estás dado de alta, ya te cayó el primero. Ya, ya el primero. La quincena. Sí, ya. Perfecto, muy bien. Hace mucho que se utilizan los autógrafos. Uy, sí, pero ya casi no. Que ahorita que es la foto, que mándame un video. Yo no a mi search. El ringtone. Exacto, el ringtone. Tampoco, ese tampoco, mi search, ese tampoco. La mera verdad, pero... A mí usted no me pide el ringtone. ¿Sí? Sí, porque con eso digo, difícil de creer. Ah, es que no tenemos... Sí, hombre. ¿Tú qué dices? Siempre joven. No, no. Bueno, entonces he notado que sus autógrafos están ya empolvados, ya son viejos sus autógrafos. Entonces, como yo soy especialista en esta industria, yo voy a mejorar sus autógrafos. Jorge González, por favor, hazme el autógrafo como de este vuelo, por favor. En grande. En grande, mi querido Roger. Como nada. Como nada, dice... No, iba a decir otra cosa. Roger González. Ahí está. Roger González, ahí está. Su autógrafo es un autógrafo... ¿Cómo? Insípido. ¿Qué? Aburrido. ¿Por qué? Aburrido, X. Le falta algo, mi querido Roger González. ¿Qué le pondrías, Margarita? Por ejemplo, yo le pondría como una... Pónganle una captura de pantalla. Tomen este, ahí está. Ok. Perfecto, ahí lo tiene. Este es el antes. Mira, yo te pondría como una carita tuya aquí, sonriendo. Pero me tardaría mucho. No importa, pero ese es tu copete. Ese es tu copete, ese eres tú. Este sería tu brazo, mira, mi querido Roger, tu brazo. Y aquí le pondría un celular. Y tomándose como una selfie. Mira, pero es muy tardado, Margarita. ¿No es mejor eso? ¿No es mejor? Se ve más divertido. Totalmente. Y aquí una pequeña tanguita, mira. Aquí una pequeña tanguita. Y ya, con un pequeño paquetín como el que tú tienes. Y ahí está. Pónganle el antes. ¿Sabes qué pequeño? El antes y el después, por favor. ¡Bravo! ¡Muy amor! Pero esto ya es arte, no es un autógrafo. Es una obra de arte. Pues es que los autógrafos son arte. Es un artículo preciado. Muy bien. Este suyo es un NFT. Ahí está. Ok. Muy bien. El que sigue, por favor. Me gustó, gracias, Margarita. Muy bien. Miquel, a la obra allí. ¿Quién es que nace por allá? Eso, Miquel, a la obra allí. Ahí está. Autógrafo grande, por favor, mija. Eso. Eso. Hacen la misma R. Con fuerza. Hasta me echó todo el plumón. De tanta fuerza. Mira nomás. Aquí, este ya lo tomaron. Está. ¿Cómo está? Hace muchos años. Simplón. Está bien. Cállate tú. Simplón. Simplón. Yo le pondría, por ejemplo, ¿de dónde eres tú, Miquel? De Monterrey. De Monterrey. Mira, mira, ¿qué hay aquí? El cerro de la silla. Exacto. Aquí, el cerro de la silla. El cerro de la silla de mi lado, ¿eh? ¿Sí o no? Por ejemplo, esta. ¿Esta qué es? ¿Esta qué es? Es una madre abnegada, mira. Cargando un bebé. Exacto. Y dando un chichi, mira. Ahí está. Qué bonito. Qué hermoso. Una madre. El cerro de la silla. Aquí, Laura, perfecto. Mira nomás. Me encanta. Eso y aquí, una, le ponemos una sonrisa y manchado los dientes. Somos dientes. Exacto. Ve nomás, el antes y el después. ¡Bravo! Una ola de arte. Mira. Qué diferencia. Ese sí es un bonito autógrafo, por favor. Me encanta, Margarita, lo tomo. ¿Sí? Sí. Mi querido Serge, pásale, por favor, mi querido Serge. Uy. Un clásico aquí grande, mi querido Serge, es grande. Eso. Sergio Sepulveda. Tiene sonido. Ahí está. Cuando escribe, se escucha así. Ay, oye. Ve nomás. Ahí está. Ahí está, mi Serge, yo se pulvera. Esto está padre, me gusta, letra de molde, bonita, clásica. Pero este trazo está como... Es como difícil de creer, ¿no? Oye, por cierto, quiero, por favor, mi Serge, si puedes decirle al departamento de vestuario, este perro botón. Siempre se cae. Llevo dos años con este. Pónganme este botón, por favor. Es que, ¿sabes qué? A Pato se le cayeron y agarraron los tuyos. Bueno, pero sí, pero Pato fue mórbido. Pasa de la morbidad a lo flaco. Yo no, yo siempre estoy igual. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Es un trazo ahí medio raro, pero ¿qué tal si lo transformamos esto en un pequeño escritor? Y aquí una computadora, una computadora, y aquí está Sergio Sepúlveda con sus lentes, su pelito, sus zapatos, y aquí está escribiendo, generando ideas, mira. ¡Wow! Ahí está. ¡Wow! Ahí está. Está mejor este autor, mixto. Borda de arte. ¿Sí o no te gustó? Y está casi a escala. Mira, el monito. Casi a escala, está todo bien. ¡Bravo! Bueno, yo solo, lo único que quiero es ayudarle. Muy bien, la carrera. Ayudarles a su carrera. Mi querida Maki, por favor, básale, mi querida Maki. ¿Cómo es tu autógrafo? El mío siempre va con una... Con este, con este, con este. Ok. ¿Qué le pones a tu autógrafo? Una frase previa. ¿Un qué? Una frase previa. Frase previa. Y utilizo manuscrita. Ah, mira cuánta clase esta, ¿eh? Con acudico, eso. Con amor. Con amor. Maki. Maki. Ve nomás, a mi Maki. Bien. Eso, ve nomás. Me encanta esto, me encanta esto. Por ejemplo, el corazón, sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Tú se acuerda? Pues sí. ¿Qué te parece si mejor lo hacemos un poquito más extendido? Ok. Extendido y aquí, y aquí como una carita tuya, como de perfil. No. No. Sonriendo. No. No, no. No, no. Sonriendo. Me gusta. Sí, me gusta. Mira, como haciéndole así. Me gusta, ¿ves? Está así. Perfecto, dime aquí, está así. No sé, no sé. Y aquí también, un pequeño puñito. Y todo esto es un bíceps. A ver, sí. El glúteo, el bíceps. ¡Ajá! Me gustó, gracias. Ahí estamos, Maki. De nada. Ya lo voy a tomar. Esta asesoría es totalmente gratis. ¿En serio? Gratis. De verdad. Estamos en la mejor empresa. Miquel William Valdés, no sé si te tocó dar autógrafo, No, tú eres muy joven, ya puras selfies. Nunca me ha dado, nunca he tenido el placer de darle el autógrafo. Pero es bien X, ¿eh? Como soy yo. No, tú no eres nada X, tú eres pura pasión, papi. Ahí está. Ahí está, eso. ¡Ah! ¡Besos y abrazos! William LL, besos y abrazos. Besos y abrazos. Kiss, kiss, hug. Ahí está Wilfredo. Sí. Ahí está William Valdés. Sí, está padre, pero... No se acuerda. ¡Ah! ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¡Mira! Muy bien. William Valdés es un hombre sexy. Un hombre sexy. Y lo podemos hacer con esto. Mira. Un hombre sexy. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, no. Y esto es... Esto es un cohete. ¡No! Es un cohete que va en ascenso. Que va en ascenso. Y aquí... Y aquí se ve como una marea. Y tú eres del Caribe. Y esto se ve como... Como el mar. Estos son como dos... Dos bar... Dos barquitos. Ah, sí. ¡Ah! Dos barquitos. Mira. Dos barquitos. Ahí está. ¡Wow! Una estrella en ascenso. Un cometa. Dos barquitos. Que van rumbo a una isla. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás el antes y el después! Lo del cometa no estoy tan seguro, pero me gustó lo de los barquitos. Ahí está. Mira. ¿No está mejor? ¿No está más bonito, William? No está artístico. Yo le quitaría el cometa. ¿Dónde? Le quitaría el cometa. ¿No? No, los barquitos me gustan más. ¡El cometa! ¡El cometa! ¡El cometa! No te quedas, mi querido William. Pásale. ¡El cometaeta! Muy bien. Desafortunadamente, para variar, ya no hay tiempo para ti, mi querida Cristal. Persona abusada, pues. Privado, privado. Lo vamos a ver más adelante en las redes sociales, en exclusiva, el de Cristal Silva. Vamos a ver que seguimos en Venga la Alegría. Bienvenidos a la nueva recargada y con más voltaje que nunca, Guerra de Palabras, querido Cerebro. Eso es correcto, les recuerdo, queridos conductores, tenemos dos equipos. De este lado tenemos al equipo de Ricardo Cazares y del otro al equipo de William Valdés. Cada uno de ustedes va a elegir a su oponente. William Valdés, ¿contra quién del otro equipo vas? Cristal Silva. Ahí está, acá está Cristal. Te considero débil, te considero débil. Atención, viéndose a los ojos, la primera letra es la O. La O. Cristal. Omega. Octubio. Omar. Octubre. Ostadía. Hola. Dijiste Octubia, toques a William. Ahí está, uno cero. Siguiente letra, atención. La siguiente letra, William. Siguiente letra, William. La N, N, William. ¿La qué? N, N, N. William. Nena. Nunca. Nene. Nadie. Niña. Nadia. Niño. Necesidad. Nicolás. Nicaragua. Nuestro. Nicaragua. Nuestra. ¡Eh! Repetido. ¡Aguas! Me ha impactado esto, atención. Me ha impactado. Siguiente letra. Vamos, Cris. Guarden silencio, siguiente letra es la R. La R. William. Renata. Ramón. René. Rutina. Rodrigo. Ruina. Ricardo. Rentabilidad. Ruta. Renta. Renueve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Canta eso, William! Yo también. ¿Qué, canto o qué? Cántanos, cántanos rápido. Con vaselina, con vaselina me peiné mejor. ¡Conoc ya! ¡Eso! Ricardo Cazares. Quédeme, güey. Te pregunto. ¿Contra quién vas? Vente, mi capirú. ¡Ah! Ahí está, contra los capirú. ¡Ah! ¡Casi era débil! ¡Casi era débil! ¡Sí soy! ¡Hace momento el equipo de Ricardo ganando 1 a 0! ¡Venga, capirú! La letra es la U. La U, capirú. Uña. Ubre. Un. Uva. Una. Uno. Unidad. Usted. Único. ¡Ups! Única. Siguiente palabra. Atención. Siguiente palabra es la Q. ¡Ay! La Q, Ricardo. ¿Quién? ¿Quién? Kilogramo. ¡Qué estúpido! ¡Ah! ¡Túquenme! ¡Vamos a Ricardo Cazares! ¿Qué? ¿Esa qué? ¿Esa qué? A ver, dale. A ver, dale. Cántanos algo, Ricardo. ¡Soldado del amor! ¡Esta guerra no la hagan! ¡Suelte, perro! ¡Eso! ¡Cara noche salgo herido! ¡Suelte, perro! ¡Laura G! Este es empatado. Uno a uno. ¡Laura G! ¿Contra quién vas? ¡Qué vergüenza! ¡Contra Rodriza Sález! ¡Duelo de Regios! Presten atención, veanse a los ojos. Es la S. La letra es la S. ¡Laura! Filicón. ¡Solar! ¡Solisticio! ¡Salmón! ¡Solar! ¡Sonar! ¡Silbar! ¡Sonora! ¡Servir! ¡Cállate, Ricardo! ¡Eso! ¡Oye, Ricardo, no puedo estar hablando! ¡Solsticio! ¡1 a 0! ¡Solsticio! ¡No lo dijiste bien, Laura G! ¡No lo dijiste bien! ¡Toques a Laura! ¡1 a 0! Siguiente letra, atención, es la M. ¡La M, Roger! ¡Mitocondria! ¡Mamá! ¡Mamud! ¡Micon! ¡Ponte Morelos! ¡Montreal! ¡Monterey! ¡Mamá! ¡Macción! ¡Mamar! ¡Mesón! ¡Mensuración! ¡Mico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mesón! ¡No te digo en inglés! ¡Nada! ¡Ay, que unido! ¡Está empatado! ¡Espatado! 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 ¡Mamar! ¡Mamar! ¡Siguiente letra! ¡Siguiente letra! ¡Espatado! ¡U, B! ¡U, B! ¡Roger! Vaso. Vaca. Victoria. Vector. Vaca. Ya lo dije. Toques a Roger González. Toques a Roger González. Una canción, Roger. Una canción, Roger. Una canción, Roger. Hoy me arrepiento. Si no, a ver su gente que te amaba. No lo pegas. Estaba loca. Ahí está. Todo va a ser Roger González. Cristal Silva. ¿Contra quién del otro equipo vas? No, ya, ya. Pues sí. Maki, ¿contra quién vas? No, pero a mí. Puede ser. Vamos, vamos. Pásame, vamos, vamos. Otra, Sergio Sepúlveda. Sí. Intenso duelo. Ah. La letra, guarda en silencio, es la E. La E. Maki. Epi... ¡No! 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 ¡No me lo sacaste antes! Uno a cero. Ahí está. Atención. Siguiente letra. Siguiente letra es la T. La T. Sergio. Torcuato. Teresa. Tacubaya. Tortura. Trabalenguas. Teta. Tarada. Tonto. Inictor. ¡ Awesome! ¡Es a Naki! ¿Es a Naki? Es a Naki, una canción, Naki. De los besos que te di amor. Ya, ya. 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 Ya, ya, ya. Yeah, ya. Toma asiento. Voy contigo... Capi Pérez. ¿Contra quién? Pero otra ronda, ¿no? Es otra ronda. ¿Contra quién del otro equipo vas? Una revancha. Me quedó bien ardido el bicho. Cristal Silva. Ahí está. Tiro directo contra Cristal Silva. Contra ti, vamos. Échale, Cristal Silva. Atención. No importa. Tómense de los tubos. La letra. La letra es... Es que me da mucha risa. Escuchen. Me da bien a mi cara. La F. La F. F. Capi. Fajar. Esa ya se equivocó. Ey, ey, ey. A ver, muchachos. Silencio y hablen bien porque no se entiende. ¿Ok? Uno a cero. Toques a Cristal. Va ganando la canción. Atención. La siguiente letra es la Y. Y. Capi. Yo, yo. Toques a Cristal Silva. Estoy en el mismo. Comedia ganó Capi. Toques. Canción a Cristal. ¿Qué es el abuelo? ¿Vengo, dice? ¡Ah! Ahí está recibiendo los toques, Cristal Silva. Ya, 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 ya. Ahí está Ricardo Cazares. Le digo la vuelta. ¿Contra quién va, Ricardo? Pues échame a mi Laura. Ahí está. Contra Laura allí. Atención, Laura allí. ¡Venlo, venlo, venlo! Cromosoma. Tú. Cromañón. Primero. ¡No, toques a Laura! ¡Toques a Laura allí! ¡Híjala! ¡Toques a Laura allí! Estaba jugando otra cosa, Laura. No, tú primero. ¡Toques, Laura! Tú lo verás, dice. ¡Toques, Laura! Venga, siguiente letra. La siguiente letra es la S. La S, Laura. Sal. Sopa. Solsticio. Sol. Cizar. Salir. Sí. Síndrome. Cizar. Suculento. ¿Qué? Cizar, sí. ¿No ha sido yucatán o qué? Ahí está, ahí está ya. Por favor. Por favor. Y la GOL ya ganamos. Canción, Laura allí. ¡Bien, bien, bien! Espérame, déjame medicarle una a Richie. Venga. ¡Rápido, Mirau! ¡Rápido, no tenemos mucho tiempo! ¡Rata de dos patas! ¡Te estoy hablando! ¡Ay, cabrón! Espérame, espérame. Ok, Sergio Sepúlveda. ¿Contra qué vas del otro equipo? Roger González. ¡Ah! ¡Ahí está! No, 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 no. No estoy nervioso, no estoy nervioso, ¿eh? ¿Cuánto? Atención. Dice que es duelo de contemporáneo. Su letra es la X. La X, Roger. Xilofón. Xochimilco. Xochimilco. ¡Tóquese! ¡Oyer! Uno a cero. Siguiente letra. Atención. Siguiente letra es la Z. La Z. Sergio. Z. Zapato. Zacateca. Zapatero. Zimbabue. Simba. Sopino. No. ¡Sí ves con ese! Toques al Roger. Es su nombre. Quédate, yo una canción, Roger. Simba. Es su nombre. Cántanos, cántanos, venga. Una vez dije que te amaba hoy. ¡Ay, me arrepiento! ¡Oh! ¡Se me pasa! Sopo, hijo. El ganador es el equipo de William Valdés. ¡Eh! 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 Así finaliza esta guerra de palabras! Ustedes no se despeguen porque la diversión continúa aquí. ¡Venga la alegría! ¡Al remón que le toquen! ¡Eh! 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 ¡Venga la alegría! Ya es miércoles. Estamos completamente en vivo. 12.43 y estamos listos para comer, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Ok! Este día les traigo una cremita. ¿Qué pasa con el Willy? ¡Nazi! ¡Ni hija! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, perdió! Ahí está. Este día les traigo una cremita de hoja santa que les va a tolar la cabeza. Pero adivinen qué, lo vamos a hacer como si fuera una especie de sopa azteca o sopa de tortilla. Se está fusionando. Exactamente. Vamos a combinar la cremita con la sopita azteca. Entonces, vamos a empezar, amigo, ¿ok? El tuyo es este, amigo, el que está... Ya le tomaron, ¿verdad? Ya le tomaron el Beauty, así que ya te lo puedes comer. Ahí tienes una cucharita y ahora sí vamos a empezar a mí. Le hablas en inglés, le dices el Beauty. Está bien bonito, ¿qué podemos decir? Ok, vamos a empezar con la base de nuestra sopa. Sí. Vamos a tener ya listos y preparados unos brócolis que esto le va a dar sabor porque la hoja santa es fuerte pero es ligerito. Entonces, vamos a ponerle brócoli ya blanqueado y vamos a usar esto de aquí que es hoja santa. Quiero que la vean muy bien. Tiene un aroma fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. Entonces, no la vamos a echar así a la licuadora, sino hay que pasarla por cocción. Aquí tengo agua caliente y simplemente, como es muy delgadita, vamos a blanquearlo un par de segunditos y como podrán ver, cambia de color. ¿Cuál es el propósito de blanquearlo? Para potencializar el sabor, para que salga todo el sabor de la pasano. Vamos a añadir esto por acá. Yo aquí ya tengo unas ya blanqueadas y se lo vamos a agregar a nuestra licuadora, amigo. Ahora, para el caldito, vamos a ponerle una parte de caldo de pollo. Muy importante que tenga caldo de pollo. Si no tienen caldo de pollo, pueden hacerse un fondito de verduras o si no, agüita natural. No pasa nada. La mitad de leche para darle esa consistencia láctea. Y vamos a ponerle también, donde tengo una cucharita, por acá, ándale, por favor. Vamos a ponerle también unas buenas cucharadas de crema. Y esto, amigo, lo vas a licuar, por favor. Le voy a agregar un poquito más de leche para que le ayude a la licuadora. ¿Qué tan espeso tiene que quedar esto? Tiene que quedar líquido, ¿ok? Tiene que quedar bastante líquido. Y una vez que ya tengas esto, te va a quedar algo más o menos así como lo que tenemos aquí. Ah, muy bien, perfecto. Este es un color verde que queremos. Y ahora sí, vamos a pasarlo al fuego. Un cubito de mantequilla. Y aquí mismo vamos a echar el caldito. Una vez, muy importante, que ya esté colado. Hay que colarlo. Hay que colarlo. Entonces, ahí vemos cómo se empieza a derretir la mantequilla. Vamos a untarlo. Muy bien. Y ahora sí, vamos a echarle esto, ¿ok? Ok. Esto lo vamos a dejar en el fuego, sazonando con un poco de sal muy importante. Ya saben que hay que sazonar durante todo el proceso de cocción. Sal, suficiente pimienta. Por favor, amigo, ayúdame a echarle esto. A ver, huélelo y a ver si adivinas qué es. Mamita. Mamita, no, no es mamita. Es un espejo. No es orégano, no es perejil. Es tomillo, perdón. Un poquito de tomillo. Y además de eso, le vamos a agregar una gotita nada más. Le he hecho el tomillo, ¿verdad? Exactamente. Una gotita nada más de vinagre y un poco de azúcar para, ya saben, balancear todos nuestros sabores. Esto lo vamos a dejar aquí. Ahora sí, vamos a cambiar de licuadora. Vamos a quitar esto. Y vamos a hacer un polvo de chiles. Puede ser cualquier tipo de chile seco, mientras sea seco. Vamos a poner esta licuadora. En este sartén yo ya tengo un chilito ancho ya toscadito. Entonces, quiero que escuchen, está hueco, está doradito. Entonces, lo vamos a echar a la licuadora y lo vamos a licuar hasta que se nos empiece a hacer un polvito, ¿ok? Ahí está, hasta que se nos haga un polvo. De todas maneras, van a quedar partes más grandes que otras. Eso se cuela hasta que nos queda un polvito de chiles así. Y esto sirve para marinar, para sazonar, todo lo que ustedes quieran. Ahora, tortillitas las va usted a cortar en juliana y las va a dorar hasta que quede así, como si fuera una... ¿Decorativo, no? No, aparte es para la parte de la textura de la sopa. Esta es la parte crocante. Entonces, vamos a agregar esta cremita que ya la tuvimos al fuego unos 10, 15 minutitos, quiero que vean. Y se la vamos a poner encimita con mucho cuidado. Esto hay que hacerlo justo en el momento antes de servirlo, ¿ok? Ok, para que no se aguade tanto. Exactamente, mi Cris. ¿Ya te lo acabaste? ¿Quieres más? Yo quiero. ¡Wow! Vean sus plazos. Te lo voy a poner aquí, por favor, sírvete. Está bueno, ¿no? Ya lo vamos a terminar con un poco de... Quiero que vean. Ya quiero probarlo. Hay quesito panela. Recuerden, esto es como si fuera una sopa de tortilla o una sopa seca. Y por último, vamos a agarrar nuestro polvo de chiles y se lo vamos a poner encimita. Y ya para terminarlo, vamos a cortarle un poquito de cebollín encima para la parte de frescura. ¡Wow! Amigos, esto lo preparé especialmente para ti. Muy amable, amigo. Y mientras tú puedas hacer esto, por favor, síganme en mis redes sociales, a loba Ismael John Bajo Shu. Ahí me pueden seguir para más recetas. Arriba, arriba, la mano viene arriba. Arriba, arriba, la mano viene arriba. ¡Suy, buen isky! Gente, ponéis en casita. Este día vamos a jugar la canasta destrampada. Recuerde, tiene que tener coco, ¿ok? Este día nos vemos en Valle de Chalco. La caravana, Tim Oscarín los espera en el kiosco. En el kiosco, en el explanada de Valle de Chalco, ¿eh? Aquí les va. Vamos a arrancar. ¿Con qué equipo? Bien, arranca. Capirisky, recuerde. Sergio les dijo algo. Aquí tenemos dos postes y un movedor de valores. Eso. Vamos a iniciar. Un, dos, tres. ¡Wee, weiris que corre tiempo! Completan el siguiente refrán. Camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Correcto, vámonos. ¡Eso, Capi! Nombre del platillo típico mexicano donde se prepara en caldo la barriga de res. ¿Pancita? ¡Correcto! ¡Bien! Estado de la República que se caracteriza por la cantidad de alacranes venenosos. ¡Durango! ¡Correcto! ¡Eso! Personaje que hace el sonido... Un apache. ¡Correcto! ¡Vámonos! ¡Eso, Capi! Animal que se le conoce como el rey de la selva. ¡El león! ¡Bien! ¡Eso! 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 Nombre del aparato que los doctores usan para escuchar el corazón. Es cetoscopio. ¡Correcto, Víterti! ¡Vámonos! ¡Está difícil! Nombre del gorila gigante que subió a la Empire State. ¡Eso! ¡King Kong! ¡Bien! ¡Ah! ¿Cuántas patas tiene una araña? ¡Seis! ¡Ocho! ¡Más! ¡Ocho! ¡Correcto! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mete una, cristalneta! ¿Los estudios Hollywood en qué estado de Estados Unidos se encuentran? ¡California! ¡California es correcto! ¡Ya lo perfecto! ¿Cuánto es 9 por 9? ¡81! ¡Es correcto! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, sencilla! ¿Cuántos años cumple la quinceañera? ¡15! ¡15! ¡Eso! ¿Personaje que le roba a los ricos para darle a los pobres? ¡Robin Hood! ¡Correcto! ¡Ah, salió! ¿Quién se comió a la abuelita de Caperucita Roja? ¡El abuelito! ¡No, no, no! ¿Dónde está el abuelito? ¡No, no, no! ¡El óperos! ¡El óperos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Estaban perdiendo tiempo, mi cabina. Estaban perdiendo tiempo, ¿eh? Muy buena respuesta, ¿ok? Tenemos 6. 6 canastas, con 7 ganan, con 5 pierden, ¿ok? Yo soy matemático. Mira, para el Roger esto es increíble, ¿ok? Iniciamos. ¡Un, dos, tres! ¡Wiwuris que corre tiempo! Nombre del dios de la lluvia en la cultura azteca. ¡La locura! ¡Correcto! ¡Bien! Fruta. Fruta que sale de la nopalera. Nopal. 5, 4, 3, 2, 1, tira, tira, son 5 segundos. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ok! ¡Tuna, tuna! ¡Ok! ¿Cuántas llantas tiene una moto? ¿Otras? ¡Correcto! ¡Vámonos! ¿Para qué sirve una estufa? Para cocinar. ¡Correcto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuántos eran los Reyes Magos? ¡Tres! ¡Diez! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¡Eh, siete! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sin decirlo, le elimino! ¡Ok! ¿En el semáforo cuál es el color para avanzar? ¡El verde! ¡El verde! ¡Correcto! Objeto donde los niños guardan su dinero. ¡Eh, eh, el parquito Piggy! ¡El cochinito! ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ven! ¡A la cantidad! ¡Ok! ¿Cuál es la quinta letra del abecedario? ¡Eh! ¡Eh! ¡Correcto! ¡Eso! ¿Verdura que al picarla te hace llorar? ¡Cebolla! ¡Cebolla! ¡Correcto! ¡Pregunta de Chavo Ruco! ¿Quién canta Vuela, Vuela? ¡Magneto! ¡No, digo, eh, menudo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Dónde se encuentra el estadio de la libertad? ¡Ganamos! Muy bien, señores, señores. Voy a decir el marcador, el marcador en el estadio de Venga la Alegría es... El equipo de los Willys tiene cuatro, el equipo de los Capis tiene... ¡SEN! 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 Los Willys están en contra. ¿Está bien? ¿Ya ganaron? ¿Ellos? ¡Sí! ¡Está bien, está bien! ¡Vengan, señores! ¡Vamos a ver qué más falta este día! ¡Venga la alegría! ¡Vamos a ver qué más falta este día! ¡Vamos a ver qué más falta este día! Pues, Florecita, ayer presentábamos la nota de Lolita Cortés, que regresa para ser juez de la Academia 20 años. Y este día tenemos entrevista con el juez de hierro histórico de la televisión mexicana. Me llama la atención la emoción de todos los fans, de todo el público, crece la expectativa, crece la emoción. Tener a Arturo López Gavito, que es uno de los íconos, Ricardo, de la Academia, que está celebrando estos 20 primeros años. Me emociona muchísimo. ¿De qué conversaron? Yo creo que si no platicas de los alumnos y platicas de los que han rodeado a los alumnos, el primer nombre que te viene a la cabeza es Arturo. Platicamos de un montón de cosas. Sí. Del regreso de Lola también. ¿Les parece si lo vemos? Adelante. Arturo, darte la bienvenida sería ridículo porque son 20 años que has aportado tu talento, tu carácter, tus conocimientos para que este programa sea el programa que más artistas tienen trabajando en Latinoamérica. Sí, Ricardo, cuando piensas en dos décadas, para mí es una vocación como también de reinventarme, ¿no? Bueno, si yo miro en retrospectiva al antes de ser el juez de hierro, lo que había llegado yo, pienso que hoy en día soy un crítico mucho más humano y soy un crítico también que viene a sumar al proyecto. No, he tenido la oportunidad de sentarme con cualquier cantidad de personas que han pasado por esa mesa de críticos y subsistimos y ahí estamos y vamos a hacerlo con mucha determinación, pero también con la voluntad de ayudar. ¿Pero no está más cerrada la crítica, Arturo? Puede ser, puede ser. O sea, ¿no es una generación un poco más, es la famosa generación de cristal? Sí, tal vez sí, pero hoy en día la televisión está compitiendo con muchos medios diferentes, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros como críticos tenemos que demostrar que la gente debe ver la academia? Porque tenemos que sorprender, porque tenemos que ser maduros, porque tenemos que bajarle tal vez a la intensidad y porque estos jóvenes es muy importante que entiendan que hay mucha experiencia en ese panel y que ese panel va de la mano con años de trabajo que nos avalan a nosotros para poder decir lo que nosotros sintamos, que siempre ha sido una crítica honesta, una crítica frontal, sin el ánimo de jamás faltar al respeto. Sino de aportarle a la posible carrera de alguno de ellos, ¿no? ¿Cómo visualizas la dinámica con los jueces? Pues es importante que digamos algo que pasa cada una de las temporadas. Nunca sabemos qué va a pasar. Hace un par de años, antes de la pandemia, cuando debutó Dana y cuando estaba Alexander H. también, había que tener una amalgama en ese panel. Y me convertí yo en la amalgama del panel, de alguna manera, ¿no? Lola y yo empezamos juntos. Estas discusiones y estas maneras de discrepar, ¿no? Pero también son cuatro personalidades que son muy fuertes. Y cada una se va a tener que ir situando de alguna manera para, ¿sabes qué? La verdad, Ricardo, cambiar. Yo me imagino que un buen cambio de Lola o tal vez un buen cambio mío o del propio Horacio podría ser muy interesante para la gente. Algo que es un hecho que va a cambiar es la relación con el director. El director en esta ocasión es Alexander Hacha, que estuvo sentado también ya en esa silla de juez. Esa relación con el director, ¿cómo la visualizas? Alexander, a mí me parece una persona ideal para ese papel porque es una persona todo corazón. Un hombre muy humano, muy comprometido con los valores. Yo espero una academia menos polémica. La verdad, Ricardo, en el panel, pienso en un combo de críticos que agregue valor a las carreras de estos jóvenes. Es lo que pienso yo. Aquí lo importante es que el programa tiene que tener un balance en lo artístico y luego lo otro, que es el panel de los críticos. Que también mucha gente ve el proyecto por esto, históricamente. ¿Qué tiene que pasar para que sientas que la academia de 20 años fue exitosa? Que tengamos buenas voces, que tengamos tres cantantes históricos. Mejores que un Carlos Rivera, mejores que una Yuridia, mejores que un Yair. Si tenemos eso, el proyecto está completo. Porque como críticos siento que el panel está bastante nivelado y bastante interesante. Y me gustaría tener dos escenarios. El escenario de críticos maduros, objetivos, trabajando en pro del proyecto y talento en el escenario. Y sobre todo talento internacional, porque sé también que este año participan más países de los que habían participado antes. Y eso abre una ventana de oportunidad enorme para el sistema artístico musical de América Latina en un solo proyecto. Gracias y muchas felicidades. De verdad, te digo muchas felicidades porque a tus 20 años no serían posibles sin ti. Gracias, Richi. Lo valoro mucho. El juez de hierro. Chihuahua. Pues mira, nuestro querido Gabito dirá que ojalá no sea polémica, pero todos esperamos esa polémica. Y yo creo que va a ser todo lo contrario, porque hay que añadirle todos estos años de kilometraje y este nuevo momento donde se vuelven a encontrar Lola y Gabito. Eso va a ser fuego. Era un choque de trenes. Arturo y Lola son dos genios en la crítica de la academia y son dos personas que le aportan mucho a los alumnos, a los académicos. Pero entre ellos ven la música de forma muy distinta y se critican sus críticas y va a volver a pasar y lo vamos a disfrutar muchísimo. Es la realidad. Porque además son figuras absolutamente autorizadas, con las credenciales suficientes para que no sepas hacia dónde ir, ¿no? Y ellos chocan entre sí. Y en esto que ustedes platican de una manera muy clara, me llama la atención qué va a hacer Ana Bárbara, porque a lo largo de la historia de la academia estaba una Ilse, estaba un Oscar Sarkis, que calmaban el fuego. Exacto. ¿No? ¿Con qué papel va a tener Ana Bárbara? Me gustaría verlo también ahí. Fíjate que la he visto en ese rol en otros shows, sobre todo en Estados Unidos, y no es la Dulce Paloma, ¿eh? No es Blancanieves. No, no, no. Es una mujer con mucha determinación en sus comentarios porque tiene también toda la fuerza y la experiencia. Ay, no, ya quiero ver eso. Es una mujer que tiene además el lado maternal sumamente desarrollado. Claro. Y eso le puede ayudar a los chavos. Se viene una academia desde mi punto de vista histórica, yo sí ya la estoy paladeando, la verdad es que sí. Y ese día que hiciste la entrevista y estaban todos... No se vieron, no se vieron. ¿Los viste conversar o cómo fue? No, no se cruzaron. Yo estaba en un cuarto e iban llegando de a poco, pero no se cruzaron Arturo y Lola, no se cruzaron. A ambos le pregunté de Lola, por supuesto, y a Lola le pregunté de Arturo. Y muy políticos y muy inteligentes como son, dicen, no, todo va a estar muy bonito, todo. Y yo creo que ya estoy, ya quiero verlo. Y entre ellos con Horacio y Ana Bárbara. No se vieron, no se vieron. Ninguno se vieron entre sí. Y tú te imaginas cómo va a ser esos primeros días, esos primeros encuentros. Va a ser cordialmente explosivo. Lo quiero ver ya, me urge. Bueno, es momento de saludar a nuestro querido jefe, el señor Jorge Garralda, que está con mi lado. De hecho, estábamos justo platicando que el señor Garralda estaba ahí en algunos años en la academia. No cantando, sino aplaudiendo. En la primera. En la primera. Y no me dejaron volver, fíjate. Algo hizo. Sí, pero no me acuerdo. Así lo dejamos. Platíquenos. Oye, te voy a pedir una cosa. A ver. ¿Tienes una bicicleta en casa que te sobre? Por supuesto. Fíjate qué curioso, muchos tenemos una bicicleta en casa que no sobra. Yo tengo una bicicleta en casa. Esa bicicleta ya la he prestado. Sí, va y viene. Ya no me la han regresado, por cierto, yo creo que quedé regalada porque la dejé de usar. Ajá. Porque cambia tu actividad y todo. Son de las cosas que se quedan guardadas. ¿La regalarías a alguien que afila cuchillos? Por supuesto. Le podemos cambiar la vida. Es que está muy chiquitita la persona. Ah, no, olvídalo, no. Necesito una más grande. Vamos a ver. Ese es un sonido que quizá no van a conocer los hijos de los millennials. Cada vez más fuera de contexto, en el mundo de las pantallas touch, de los emojis, de los skinny jeans. Es el afilador, un oficio heredado que data del siglo XVII en un México que ya no existe. Uno en el que todo se guardaba y nada se tiraba, todo se arreglaba. De acuerdo con el INEGI, en México aproximadamente dos millones y medio de personas no tienen empleo. Juan no tiene uno formal. La verdad sí, ya todos los afiladores ya somos muy pocos. Ya somos muy pocos, ahora me incluyo yo porque apenas tengo poco yo de ser afilador, pero pues sí, ya son muy pocos. La necesidad lo enseñó a improvisar como un acto de supervivencia. Tuve que deshacer una lavadora para poder hacer ese motor y de ahí empecé a salir afuera. Me trasladaba en los camiones, en los peceros y pues así salía yo a trabajar. Ahora últimamente, pues, por ahí un señor me regaló esa bicicletita y pues la monté ahí. Ya la bicicleta está muy viejita, de hecho apenas en la semana la llevé a arreglar. Ya el señor que la arregló me dijo que si acaso me dura un mes. No es fácil recorrer 22 kilómetros diarios caminando de Santa Lucía a Tacubaya y de regreso en busca de taqueros, carniceros, polleros o amas de casa que quieran afilar algo. El retorno es más difícil cuando solo se traen 40 pesos de ganancia. 40 pesos de ganancia. Pues sí es duro porque a veces le doy a mi hija para que gaste. A veces no. Y pues para la comedera, más que nada. Mi hija va a cumplir 15 años. De hecho, pues, ella sí quería que le hiciemos su fiesta, pero no tenemos recursos. Lo que uno quisiera, ¿no? Tener recursos para comprarle sus cosas, una tablet, una, no sé, una computadora. Juan es uno de los secos de la ciudad que se niega a desaparecer. Y sin recursos, todo se complica. La verdad, lo que solicito es una, pues, a ver si hay alguna persona que me eche la mano para comprarme una bici y poder solventar los estudios de mi hija y que siga estudiando ella. La vida de este hombre es un fragmento del mosaico de historias que suceden en la Ciudad de México, en la eterna Ciudad de la Furia. Aquí la pregunta es, señor, ¿cuántas veces la bicicleta está de tendedero de ropa? De tendedero de ropa. Y si es de ejercicio, de perchero la tienen en un cuarto. Pero, ¿sabes? Muchos mexicanos podemos cambiar la vida a otro mexicano. ¿Te has dado cuenta y por qué presento una historia como esta? Porque es una persona que me llena de orgullo. No está pidiéndole a papito gobierno, dame para comer. No, 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 déme una bici que quiero seguir chambeando, que quiero seguir chambeando con ella. ¿Cómo ves? Esta historia mueve corazones. Mi querido Ricky ya está levantando la mano también para apoyar, señor Garanta. ¿Quién se pone con una bici y le cambiamos la vida a un mexicano que está haciendo bien, está chambeando, está haciendo y deshaciendo? ¿Les parece bien? Me parece excelente. Ahí está mi querido Ricardo. Son historias que nos inspiran. Pero lo más importante de este mensaje yo me lo quiero quedar y se los comparto. Si te está yendo de la fregada este día, salte de ti y piensa en el otro. Automáticamente cambia todo, señor Garanta. No es tan grave tu día, ¿verdad? Eso. Pues, mil gracias. Misión cumplida. Misión cumplida. La doy para este... Pero no nada más él necesita una bicicleta. Hay muchas personas que necesita para transportarse. Apoye usted a quien tiene ganas de salir adelante, no a quien esté estirando la mano nada más para que le den. Definitivamente. No te da coraje un limosnero que tiene veintitantos años y que llega a tu carro y dice, una ayuda para comer, no me friegues el día, maestro, yo voy a trabajar. Yo se los mando a la porra, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Sabes a quién se ayudó? A las grandes canas. Ay, claro, porque muchas veces no tienen lugar donde... Y nadie les va a dar nada. Nos vemos a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. A BN 40. ¿Y sabe qué? No se deje. Y no se deje, Richie. Ya tienes compromiso. 1 con 19. Nos enlazamos en este momento hasta Inglaterra. Ya está Vanessa Claudio, ya está Ned Kuburu. Porque sí, se está celebrando el jubileo de Platino de la Reina Isabel II. Ya tendrán todos los detalles, compañeras. Lo dices muy bien, Sergio Sepúlveda. Nos encontramos en Guitro, aquí en Montres. Acabamos de llegar, ¿verdad, Vanessa? Cinco minutos. Tenemos en el aeropuerto, Vanessa. Cinco minutitos. Y quisimos conectarnos con ustedes. Estamos muy emocionados desde que llegamos al aeropuerto. Ya se siente como esta sensación de fiesta. Te preguntan la gente que trabaja en el aeropuerto. Vienen al jubileo de la reina porque estábamos comprando. Que si no, chifra el teléfono y todo. Y la verdad, lo vamos sintiendo. ¿Ves algunos taxis también que ya vi por ahí? Hay uno que tiene la cara de la reina muestra. Obviamente son 70 años de la reina Isabel II. Obviamente en el poder, como cabeza de Estado. Así en el Reino Unido. El reinado más longevo de la historia es una fiesta de la que se está hablando en el mundo entero. De una mujer excepcional, de una mujer fuera de serie, con una fortaleza tremenda. Y que además es la mujer más rica y poderosa del mundo. Tenemos muchísima información, muchísimos detalles. Va a haber una misa, va a haber una fiesta. De jueves a domingo va a ser una celebración completamente para ella. Y esta fiesta se va a pasar una hora. Debido a que por fin va a conocer a la hija de Harry y Meghan Markle que le pusieron como ella, como le decían sus papás, Lilibet, Diana. Así es que la va a conocer por primera vez. Está muy emocionada y por eso se atrasó una hora. Hay muchos de estos detalles familiares. De hecho, el 4 de junio cumple Lilibet su primer añito. Entonces van a hacer una fiesta. Como pueden ver, les decía, les comentaba que ya se va sintiendo el ambiente. Y hay que recordar que el 2 de junio es cuando ella cumple aniversario de haber sido coronada. Aunque ella fue reina el 6 de febrero, que fue el día que murió su padre. Realmente la coronación fue 16 meses después, un 2 de junio. Y por eso es que el 2 de junio comienzan las festividades que le va a traer a Londres. Demasiado dinero. Pero estuve leyendo que esto es una inyección a la economía aquí del Reino Unido de 10 mil millones de dólares. Imagínense toda la fiesta que viene. Y vienen más de 2 millones de extranjeros a celebrar esta gran fiesta para el Reino Unido. La verdad es que el jubileo va a ser historia. Tenemos toda la información. Vamos a estar en todas las fiestas. Les tendremos todos los detalles. Estamos aquí con muchísimo gusto y mucho amor. Y por supuesto, para Venga la Alegría, para todo TV Azteca, les vamos a estar contando. Porque hay muchos detalles muy curiosos de la reina que mucha gente no sabe. Así es que les vamos a comentar cómo de entrada le cayó la corona sin quererlo. Le cayó de accidente. Así fue. Porque su tío abdicó a la corona y su papá muere. En ese entonces ella estaba recién casada. Tenía 26 años. A los 25 años le cae la corona y ella dice, bueno, lo que me dure la vida, poco o mucho, yo voy a servir a mi país para siempre y a mi gente. Y así ha sido y ha sido muchos años. Así es. Así que nosotros lo vamos a llevar de la mano comenzando mañana, 12 de junio, que empiezan las primeras actividades para celebrar el jubileo de la reina Isabel Sebrotá. Así es. Nos mandamos muchos besos. Los quiero, compañeros. Aquí estamos en el jubileo. Muy emocionadas. Llegando. Muy bien. Seguramente será un gran trabajo de Vane y también de Anet. Y bueno, pues yo creo que el protocolo incluye la gafa más grande que tú puedas encontrar. Así lo pienso. ¡Venga la alegría! ¡Vamos a jugar el Sábelotón! ¡Vamos! Grandes invitados en Venga la Alegría. De Chisme No Like, Elisa y Javier. Bienvenida, Elisa, equipo amarillo. Mi querido Roger, déjame decirte que yo no sé cómo le va a hacer aquel señor El Güero discotequero. ¿Por qué? Porque él nada más sabe de TV Notas. Porque no le nada más. No me roben los chistes, no me roben los chistes. Ella lo único que lee es TV y novela. No es cierto, no es cierto. Además, el chacaleo que es un chat de periodista, lo único que... No es cierto, no es cierto. ¿Quién será más inteligente de Chisme No Like? Aquí vamos a poner ya el resultado. ¡Arriba las comadres, comayes! ¡Una porra! ¡A la mío! ¡A la vau! ¡A la vau! ¡A la vau! ¡Arriba las comadres, las comadres! ¡Ra, ra, ra! ¡Equipo azul, Javier! ¡Bienvenido, Javier! ¡Acá estamos, vamos! Bienvenido. ¿Hay porra o no hay porra aquí? ¿Sí hay porra? Yo no leo mucho. En Argentina no se lee. No, aquí, ojo, no solo hay de espectáculo, hay de todo. En Miami vamos al shopping y a la plaza. No leemos nada. Bueno, es conocimientos básicos. Lo que hayas adquirido en la primaria o en la secundaria. Él no fue a la escuela, ¿no ves que lo corrieron porque molestaba a las maestras? ¿Cómo crees, Javier? ¿Quién tiró la tiza? El güero ese, decía. Aquí, además de jugar de Sabelotodo, nos vamos a enterar de cosas. Vamos a arrancar, participantes. Voy a dar respuestas y Atenea nos va a dar la pregunta. Tienen una botonera, A, B o C. Ustedes tienen que responder correctamente. Atenea, ¿cómo estamos, hermosa? Hola, Roger. Hola. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los participantes del Sabelotodo. Hola, Elisa. Espero que hayas estudiado. Ay, ay, ay. Hola, Javier. Esa voz me parece sexy, como de algunos canales que veo a la noche. ¡Ay, está chingida! ¡Oh, perdón! Muy bien, muy bien, Javier. ¡Hace cada uno! Quiero desearles la mejor de la suerte en este duelo de conocimiento. Adelante, Roger. Vamos a arrancar, güero, vamos a arrancar, Elisa. Respuestas a la primera pregunta. Pueden responder A, 1954, B, 1964 o la C, 1974. No vayan a responder antes de que termine la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿En qué año se fundó el Museo Nacional de Antropología? Pueden responder. Gaby se me adelantó. No, Gaby se me adelantó. Señores, señores, gané yo. Señor, se me adelantó antes de que termine la pregunta. Por tramposo, espumoso y cochambroso. La señorita de los videos eróticos dijo, terminó la pregunta y yo me adelanté. Señorita, ¿usted se da cuenta cómo él es de cochambrosa? No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver, mi querida Eli, tú dijiste que 1964, ¿no? Sí. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Correcto. El Museo Nacional de Antropología se fundó un 17 de septiembre de 1964. ¡Eli, se ha sido muy bien! Lo sabía también, ¿eh? Gaby, recuerda antes... Estudié historia mexicana, lo sabía. No, antes de que termine la pregunta no respondas. Hasta que termine la pregunta, ¿ok? Vamos con la que sigue. Pueden responder. Participa. Lo siento como regañado. ¿Qué pasa? Tengo miedo. Vamos con la que sigue. Pueden responder. Interboxeo, opción A, baloncesto, opción B o automovilismo, la opción C. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿En qué deporte destaca el inglés Lewis Hamilton? ¡Se sabe! Te me adelantaste. No, pero si termino la pregunta, la segurita en el tono, siempre se está ganando todo. Botón rojo, botón rojo, te adelantaste. Qué bueno para que se te quite. Vamos a ver. Está fallada esta máquina. Esta está rota. ¿Cuál es la respuesta correcta, Elisa? Bueno, pues que lo diga la señorita de la voz. No lo sabe. Yo lo hice así. Gané yo. A Elisa, ella se cojó. Gané sin marido de pingüé. Así le hice para saber, porque no sé, pero gané, ¿no? Tú respondiste automovilismo, la opción C. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¡Correcto! ¡Ah! ¡No, no, madre! Yo no sabía, comadre. La pregunta termina, Javier, cuando déjame hablar, ¿ok? Cuando déjame hablar. Es más, yo les doy la señal. La que habla Ninel Conde, ¿no? No, bueno, no sé, la verdad, nunca, no se sabe. Podría ser Ninel Conde. Y está sin trabajo. Vamos con la que sigue. Pueden responder participantes. Ignacio Zaragoza, opción A, la opción B, Agustín Melgar. Hola, sé Agustín de Iturbide. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Quién de estos personajes fue el encargado de dirigir al ejército mexicano durante la batalla del 5 de mayo? Javier, te adelantaste. ¡Qué bueno! ¡Está apoyada la máquina! Esto se llama precoz. En el espectáculo que te adelantes a la noticia, aquí hay reglas. Esto es precoz. La señorita dijo más. Señorita, vamos a ver. ¿Qué dije yo? Agustín, Agustín de Iturbide, dices tú, Elisa. Bueno, por lo menos eso fue lo que respondió. ¿Cuál es la respuesta correcta, Atenea? Incorrecto. El general Ignacio Zaragoza fue encargado de dirigir al ejército mexicano en la batalla de Puebla. Incorrecto, Elisa. Pero vas ganando con 200 puntos, Javi. Pero por ahí va, ¿sí o no? Por ahí va, más o menos. No era la correcta, pero por ahí va. Javi, yo te doy la señal, ¿ok? Cuando le hagas así, ya puedes responder. Siguiente pregunta, ¿pueden responder participantes? ¿Cómo te paras el pelo? Mejongelo. Vamos con la que sigue. Puede ser Baja California, opción A, Mexicali, opción B o La Paz, la opción C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál es la capital de Baja California Sur? ¡Prendan la luz de esta máquina! ¡Elisa! Esa sí me la sé. Elisa, ¿cuál es? ¿Por qué? No, yo puse La Paz, yo puse La Paz. Está desconectada esta. Se equivocó la máquina. Ay, es que era esta. Claro. ¿Cuál es la respuesta, Atenea? Está desconectada. Incorrecto. La capital de Baja California Sur. Yo la sabía, era La Paz. La Paz. La Paz. Te va a ayudar, mira, te va a ayudar, Karina. No dije. Señorita. Estás haciendo un papelón en nombre de Chismenolay, es una vergüenza. ¿Puedes decir algo? Elisa, por favor, tienes la palabra. Bueno, yo les quiero decir algo. Ustedes se dieron cuenta que yo dije La Paz, lo que pasa es que yo soy disléxica y se me confundió aquí la palabra. No, ¿qué disléxica? No sabes historia de tu país, de geografía. No pasa nada, no pasa nada. Vamos con otra pregunta, Elisa y Javier Ceriani. Me prenden la máquina. Yo te voy a decir cuándo, ¿ok? 83, 85 o 92. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos años tiene el Papa Francisco? ¡Bien, Javi! ¡Vamos! ¡Una buena! ¡Se adelantó! ¡Se adelantó, Elisa! ¡No, Elisa! ¡A ver, yo dije! ¡Vamos! 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 ¡Javier! ¡Vamos! ¡Javier! ¡Yo dije, yo dije! Vamos a... Oye, pero vamos a ver si respondiste correctamente. ¿Cuántos años hiciste? ¿Cuántos tiene el Papa? ¡85 años! ¡El viejo ese tiene 65 años! ¡El santo padre! Sí, pero es mi tío. ¿Cuántos años tiene el santo padre, Atenea? ¡Correcto! ¡Bravo! ¡Francisco tiene 85 años! ¡Bravo! ¡Besos! 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 ¡Bien! Chicos, comportense. ¡Eso es el mío! ¡Eso es el mío! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver, Javi! ¿Te lo pongo? ¡No, ya, ya! ¡Besos! 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 Vamos a ver, ya ya estoy micrófonado. ¡Vamos con la que sigue! ¡Vas ganando, Javi! ¡Vamos con el que sigue! ¿Qué? ¿Por qué, Javi? Si yo tuve dos buenas. No, no valió. Pero valía 300 puntos, ¿eh? ¡Ah! 300 puntos. Van a dar un micro de mano en este momento, Javi. Quiero que has destruido el micrófono de Vengan a la Alegria. ¡Todo lo destruye! Siempre destruyó todo. Eso pasa en chisme, no like. Eso pasa. Eso hace en chisme, no like. Venimos a destruir. Vamos con la que sigue, vamos con la que sigue. Puede ser opción A, jamás tendrá frutos. La B, jamás será cortado. O la C, jamás su tronco endereza. Vale 400 puntos. ¡Vamos! ¿Cuál es la pregunta, Tenea? Completa el refrán. Árbol que nace torcido. Responda. ¡No! ¡Javier! No, pero ¿por qué? Todavía no termina. ¡No! 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 ¡Señorita! Todavía no termina. ¡Javi! ¡Javi celebra! ¡Celebra con su alta! ¡Estoy llorando! ¡Javi, vamos a ver si es la respuesta correcta! Vamos a ver si es la respuesta correcta. ¡Oye! ¡Estoy llorando! Completa el refrán. Árbol que nace torcido. ¡Jamás su tronco! ¡Será endereza! ¿Cuál es la respuesta, Tenea? ¡O serán endereza! ¡Correcto! El refrán dice, Árbol que nace torcido. ¡Jamás su tronco endereza! ¡El interventor! ¡A mí me hicieron trampa! Yo le empujé primero el botón, pero no sé qué pasó. La máquina no se equivoca, mi querida Elisa. Vamos con la que sigue. Vamos allá. Ya tenemos el ganador. ¡Señoras y señores! ¡De chisme no like! ¿Quién gana y más inteligente es Javier Seriani? ¡Vamos! 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 Elisa había ganado. ¡Vamos! ¡Vamos! Realmente lo hicieron suerte. ¡Qué lindo! Como ustedes ven, este lonjudo, este lonjudo siempre termina ganando, comadres. Javier, fue un golpe de suerte. ¿Un golpe de suerte dicen por acá? No, claro que sí. Oigan, lo mejor de todo es que no se van, se quedan en venga la alegría. Esto está que arde. ¡Vamos ahora con Sergio Cepoblega! ¡Se le dijo a Ricardo Cáceres este triunfo! ¡Pesos! ¡Espérate! Tenemos sala llena, Elisa Beristáin, Javier Seriani. ¡Vamos! ¡Llena! ¡Óyeme con sus invitados maravillosos! ¡Ale, claro! ¡Ale, la grabadora! ¡Está saliendo el trío ahorita! Y aparte, quiero presumirles que son mis padrinos de boda. Nos pusieron el lazo. Los amarramos bien, ¿eh? Los amarramos bien. ¿Sabes cuántos años? ¿Cuántos años? 23 años. Y los que le faltan todavía. Todavía. Y te cuento que con cariño me dijo Alex cuando lo saludaba. Es mi sobrina, es mi hijada. Con mucho cariño me lo dijo. Oye, Flor y Ricardo, les cuento que acaban de confesar que hicieron el amor en un avión. Y que nos cachó todo el avión. Y ahorita antes de venir para acá. Y antes de venir para acá. Así que... Para estar en forma. Hay confianza, hay confianza, ¿verdad? Es el ejemplo que le damos a nuestra hijada, a nuestros ahijados. Que sigan. Además, si alguien sabe de boda, son ustedes. Pues ya van para la octava, ¿no? ¿Cuántos llevan? Así es, sí. Yo he ido a tres, la verdad. Bueno. Es el número 42. En el 40 aniversario, como estaba la pandemia, la hicimos desde la casa. Monseñor Darío Monroy nos renovó los votos desde la basílica y se conectó todo el mundo. Ahí le canté esa de... Eres el ángel de la guarda, que cuida mis pasos. Eres como la virgencita para mí. También eres mi amante. Eres mi luna, eres mi sol. Eres mi canción. Quiero compartir contigo Lo que me queda por vivir Todas mis broncas y mis penas Se me olvidan cuando me haces el amor Se me olvidan cuando me haces el amor Gracias. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Eso sí son besos! ¡Eso! ¡Eso sí son besos! Y aparte, bien orgullosos, porque fíjense que después de la cosa que se nos ha hecho a las mujeres en este país mis padrinos tienen un tema que desde hace años están cantando y hoy también nos van a deleitar Escuchen el mensaje Claro, ese sabe Otro ángel se ha desvanecido No es más que una muerta más Otra víctima que en el olvido Mañana se quedará La noticia está en la radio Y alguien que puedo ser yo Desde el asiento de un carro Sintoniza otra estación Una vida más Perdida sigue es demasiado ¿Qué nos ha pasado? Otra muerta más Rijando en un país de sordos Que no escucha nada Que no siente nada Y que olvida todo Ni una más 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 ¡Bravo! 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 No te propases con Flor porque es una mujer casada, te pido, por favor, portate bien. Yo sé, esa Flor ya está deshojada. ¡No! ¡No! ¡No, por su marido, por su marido! Estaba mejor como yo le decía, florecita del campo a lo que le acabas de decir. Y en la de pétalos, ¿qué te pasa, payaso? ¡Respétalo! ¡Y espinas también! ¡Y espinas también! No, no es cierto, es un honor, es un placer, como siempre estoy a sus pies. Ya después iré subiendo poco a poco, pero ahorita me mantengo en mi lugar. Bueno, para que sepan ustedes cómo ahorita en Chismanolay a través de Amas a las 4 y media de la tarde en el canal 7.2, el güero discotequero, el chico dorado Chafa va a estar con nosotros en Chismanolay, Alex Lora y también el compayazo conduciendo con nosotros. Va a estar buenísimo el programa. Sí, sí se viste de gala teniendo a Alex y a Chela Lora, qué honor, qué privilegio y que además lo compartan en Venga la Alegría. De verdad son muy importantes para nosotros, su música, su inspiración, el ejemplo como familia. Los adoramos. Los adoramos, sí. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Pompa! ¡El tri! ¡La, ra, ra! ¡Vamos! ¡Y nada más! ¡Una más! ¡Una más! Gracias por haber estado con nosotros, continuamos con más. Y recuerden, chabasos, el raparán son deporte, practiquenlo. ¿Estás listo para disfrutar de los mejores pasos sobre la pista? ¡Ya viene Quiero Bailar! Estreno lunes 6 de junio solo en Venga la Alegría. Ya lo saben, próximo lunes iniciamos Quiero Bailar. Recibimos aquí en la Casa Venga la Alegría al Warrior. ¡Venga, Warrior! ¡Bailador! ¡A la mía! Me salvé de la bailada porque ahí sí soy bastante malo. Qué bueno que voy a Survivor. Ya, Survivor, ya lo anunciaste. Ya, ya, 15 de junio, miércoles 15 de junio, para que se reúnan, para que lo vean juntos. Estará bueno en tu casa, Cristal. Me encanta la idea, pero se viene más duro, ¿no? Creo que me salvé. Se viene más duro porque ya después mucha comida y todo. Entonces creo que ahora estaremos más estrictos. ¿Menos comida? ¿Así que tú digas que mucha? Menos comida. Al final ya estaban hasta hinchados. O sea que... Estaban abotagados. Abotagados. Era una especie como de rebote. No, se viene muy, muy bueno, la verdad. 20 participantes, te los puedo decir ya desde ahora. ¡Menos! 10 hombres, 10 mujeres. ¡Órale! Y se mantienen las tribus, la tribu halcón, la tribu jaguar. Ahí para que ya vaya más o menos desde ahora eligiendo. ¿Tú de qué lado estarías, Cristal? Jaguar, 100%. Jaguar, 100%. No, 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 no. No, 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 no. Ya sé. Oye, pero yo sí quiero saber, o sea, todavía no conocemos los nombres de los participantes, pero seguramente fue un buen casting. Va a haber mucho drama, controversia. ¿Tú de qué no es eso? No, me han querido decir. ¿No es sorpresa para ti, también? Es que yo también quiero que sea sorpresa para mí, para que el día que lo citen para las primeras grabaciones, yo también me sorprende y digan, no me digas que tú estás aquí. Y, oye, nunca me hubiera imaginado que estarías en Survivor y que también la sorpresa sea para mí. Yo quiero esa capacidad de asombro para el día uno. Habrá personalidades muy fuertes, habrá mucho conflicto seguramente, mucho melodrama. Es que Survivor tiene todo, es un gran manjar. Tiene la parte de las pruebas, las partes físicas, lo mental, el conflicto, las emociones, el llanto, tiene todo. ¿El mejor consejo que le puedes dar a los participantes de esta nueva temporada? Una piel muy gruesa, que se vayan muy conscientes de que extrañar no es muy bueno, o sea, que se desconecten realmente. Desapegados. Sí, porque si empiezas a llorar al día tres. A la novia, al nuevo. Empiezas a sufrir y tu mente te juega un papel en contra. Nuevos retos, ¿no? Me imagino. Grandes retos, nuevos retos, nuevas batallas. ¿Quién es este cholo que se metió? Miércoles 15, miércoles 15 de junio, Survivor. Nuestro querido Warren, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Emprende este viaje para ti también es sobrevivir. Si alguien de aquí quiere ir, avíseme, porque todavía hay lugares. Ahí te avisamos. Ahí se va. Vamos, Sergio. Anet Kuburu. Anet Kuburu le encanta. Anet Kuburu. Y aparte, ¿quién es el que está en mejor forma física? Sergio. ¿Quién es el que más equilibrado en sus emociones? A ninguno. Sergio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sería un gran participante. 15 de junio. Así es. Bueno, lo hiciste espléndido en la temporada anterior y seguramente lo harás mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su apoyo. ¿Cuál es la frase? Descansen. Sí, sí pueden. Ya queremos. Gracias, gracias por haber acompañado en este maravilloso miércoles primero de junio. Nosotros somos su familia de... ¡Venga, Lidia! ¡Venga, Lidia! ¡Venga, Lidia! ¡Venga, Lidia! Gracias por ver el video